Buenos días, bueno estamos acá hoy con la entrega de la incubadora que es una de las tantas cosas que adquirió la cooperadora con el aporte de toda la comunidad así que estamos muy felices de recibirla Bueno, es muy importante, me imagino, doctor, sobre todo en su área creo que es una de las cosas muy importantes para nuestro hospital Sí, totalmente, buenos días ante todo Sí, más que nada agradecer a la cooperadora y a la comunidad que siempre aporta para este tipo de cosas porque la verdad que si bien teníamos una incubadora la verdad que ya estaba en unas condiciones que no eran aceptables para la contención de algunos recién nacidos así que la estábamos necesitando con mucha falta así que bueno, agradecemos la adquisición que me parece excelente la acción de la cooperadora Bueno, Marita, Alicia, que también están presentes aquí me imagino, no solamente la felicidad de recibir, sino también esto que a pesar del contexto en el que vivimos la gente sigue aportando, sigue ayudando, sigue siendo muy solidaria Sí, la verdad que sí, buenos días la verdad que sí, que en estos momentos difíciles que estamos viviendo sentimos el apoyo y el acompañamiento de toda la comunidad por supuesto agradecer a la gente de la cooperadora y a toda la gente que se sumó, organizaciones intermedias que fueron sumándose y todo a través de la cooperadora que es nuestro canal con la comunidad Bueno, la gente de APAS también, muy presente aquí en este lugar Sí, nosotros iniciamos una de las tantas campañas junto con Federación Agraria y bueno, queremos decir que fue muy exitosa y también que sigue abierta la campaña no solamente de productores, de aporte de productores sino de toda la comunidad que ha respondido muy bien Bueno, Mirta, para terminar, ¿se puede decir aproximadamente cuánto tardó esto en llegar hasta aquí? ¿Cuánto esfuerzo, digo, llevó esta? Seguramente han tenido que tener algún tipo de gestión o de logística para poder adquirirlo Bueno, todas las adquisiciones que fue haciendo la cooperadora fue de acuerdo al orden de prioridad, ¿verdad Marita? O sea, que primero se empezaron por los monitores los videolaringos, bueno, una serie de cosas y bueno, ahora falta llegar el respirador que ya para los primeros días de julio ya estaría y bueno, esto fue, o sea, se fue dando de acuerdo a las necesidades y bueno, esto sería ya la penúltima compra así que de acuerdo al dinero que tengamos seguiremos haciendo las compras necesarias para que el hospital tenga todas las necesidades básicas Bueno, excelentes noticias entonces para el hospital para la comunidad de Salto felicitaciones, muchísimas gracias Bueno, muchas gracias, muchas gracias a la comunidad que tanto ha colaborado ahora bueno, y a todos, que de una u otra forma las alcancías que se pusieron en los distintos lugares también muchísimas gracias a ustedes por estar presentes y a todos, a toda la comunidad, muchas gracias